Bueno, toca relajarse un poco. Vamos a ver si pintamos algo. Que no pintamos nada, niño. Venga, la brocha. Mi carro me lo robaron anoche mientras dormía. Mi carro me lo robaron enfrente de la comisaría. Llegué a la fogoneta y estaba la puerta abierta. Se habían llevado mi carro y las cajas las herramientas. Mi carro me lo robaron y en mi carro gasté 50 euros. Y eso es de lo que yo ahí más me acuerdo si los llego a encontrar. Les parto el cráneo, ya sea español o sea rumano.